Felicitaciones, la carrera. Gracias. Cuéntame cómo lo corriste. Y no, de larga, nomás que salta adelante y si vino, si vino y llego, así como largo y llego. Sí, marcas mucho la diferencia, ¿no? Sí, sí, mucho. Vemos que levantas ante tiempo, ¿no? Sí, sí, ante tiempo, en la mitad y en la otra. ¿A qué le va a dedicar este triunfo? Y a todos los barrios y caballos. ¿Sí? Sí, a todos los barrios y caballos. Bueno, gracias, Emiliano.